Aida me mandó un vídeo y me dijo que lo viera en vivo, digamos, sin haberlo visto antes, para ver cómo yo podía reaccionar. Es, por lo que entiendo, es un portavoz de la Federación Española de Casa, que supongo que hablará acerca de toda la circunstancia que está pasando. Muy bien, supongo que vas a pasear a Lucky, que estará exigiéndolo. ¡Monsetes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno que estás aquí en el chat. Entonces vamos a ver ese vídeo, vamos a ver de qué se trata. Supongo que muchos de ustedes ya lo vieron porque habrán visto las redes de Aida o lo habrán visto por internet. Yo no lo he visto, o sea, lo he visto, pero no le he hecho clic para saber de qué se trata ahora. Vale, entonces lo vamos a ver ahora juntos. A ver. Es este vídeo. Entonces voy a parar la música para poder escucharlo bien. Y escuchamos y opinamos. ¿Vale? Me imagino que es en el contexto de la nueva ley, proyecto o borrador de proyectos, de preproyectos, de la ley de protección animal y derechos de los animales. Me imagino que es en ese contexto y vamos a escucharlo. Pues ya está en la calle el borrador de la ley de protección y derechos de los animales. Me puedo imaginar a los amigos del director de los derechos de los animales celebrando alborozados el gran triunfo de la dictadura animalista. Por nuestra parte, tengo que decir que no salgo de mi asombro. Leyendo este perpéntico texto de 89 artículos me da la impresión de que vivimos en el caos más absoluto, donde los mayores problemas no son los 3 millones y medio de parados o los 11 millones de personas que están en exclusión social, o la falta de vivienda, educación, sanidad, pensiones, incluso corrupción, sino los derechos de los animales. En definitiva, la pretensión no es otra que elevar a los animales a la categoría de humanos y a los humanos a la de siervos de los animales. Cursos para poder tener un animal, prohibición de criar, obligación de castrar a tu perro de caza, prohibición de regalar un cachorro, prohibición de la caza tradicional del chip de estrimos, prohibido tener un pájaro de perdida en tu azotea, adiós a entrenar a los galgos con un vehículo, prohibido atar a un perro, obligación de mantenerlo en el núcleo familiar, adiós a las perreras de los perros de caza, obligación de que los perros cumplan con validaciones de comportamiento, no sabemos muy bien a qué se refiere, compra obligada de GPS para perros, jornadas laborales de animales, edades de jubilación, no mates a una rata si entra en tu casa, te costará 600.000 euros, el transporte a más de 5 perros, adiós a las romerías y a las ferias donde participen bueyes y otros animales, adiós a la libertad de tener un perro o cualquier otro animal de compañía. Otra agresión más que nos refuerza en nuestra lucha contra este gobierno que sacrifica a sus ciudadanos. Esta ocurrencia legislativa no va a ver la luz, acudiremos a todas las instancias jurídicas y políticas y si eso no funciona, se lo diremos en la calle y en las urnas. Ok, 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 hay mucho que decir en esto, mucho que decir en esto. ¿Lo escucharon todos? O sea, primero, primero, las típicas falacias, ¿no? Es decir, si te ocupas de un tema, es que no te ocupas de ningún otro tema, por supuesto. Esa es la primera falacia típica de estas demagogias, ¿no? verbales. Si te ocupas de los animales, quiere decir que no te vas a ocupar de los niños, de los parados, de todo. Entendiendo que no existe en este momento ninguna ley marco a nivel nacional, y nunca ha existido a nivel nacional en España, de protección, de bienestar o de derechos para los animales, incluso como esta ley se titula. Muchas cosas que numeró, tiene razón. Es decir, claramente escogió algunas cosas que suenan así como difíciles de entender si no has leído la ley o si no te han explicado, pero básicamente no se van a... Bueno, muchas cosas que dijo tenía razón. Pero la ley no se especifica realmente acerca de la casa. Se presupone, porque son leyes generales, son artículos generales, que muchos van a afectar a la casa. Pero no sé si escucharon que les va a costar 600.000 euros matar a un animal en su casa. Y eso lo consideran una afrenta contra la libertad y la dictadura animalista. No, no, es que mira, a ver. Supongo que todos ustedes que están mirando la prensa y tal han escuchado en la última semana cosas como esta. El argumento falaz de que se preocupa de los animales y los demás van a ser siervos de los animales porque a nadie le interesa los pisos, los parados, la igualdad salarial, etc. Los grandes temas no importan a nadie, solamente los animales. Esa es la falacia número uno que vamos a escuchar frecuentemente. Número dos, la libertad. Todo, todo, todo sector que vive en un privilegio, taurinos, cazadores, etc., cuando se les pide justicia, en el fondo justicia por otros, lo consideran una afrenta a la libertad. Siempre, siempre. Y lo escuchan con toda frecuencia, en todo ámbito de cosas. Otra cosa que dice mi amigo, que es preocupante, y esto sí que es preocupante, y es de verdad algo que tenemos que atender, es que si bien sabemos que la razón está de nuestro lado, el corazón, la ética está de nuestro lado, los números están del lado de los cazadores. No porque toda la población es cazadora y bla, 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 sino que están, básicamente, cuando se sabe y cuando se conoce, digamos, que tiene 750.000 personas con licencia de caza en este país, ya hay un número potente para decir, vamos a llevar gente a la calle, vamos a atacar con estos votos a los partidos políticos que osen limitar nuestra libertad y votar a favor de esto, etc. Los animalistas, por otro lado, como no estamos organizados bajo un domo que nos unifique, no tenemos una cantidad específica de votos que decir, ¡Ey, ey, ey! Ojo, los animalistas somos todos estos votos. Tenemos algunos números, por ejemplo, los votantes de PACMA, algunos números que visualizan esto. que no llegan a 750.000, ¿vale? Tenemos, digamos, fuerza, digamos, mediática. Podemos decir que somos una minoría muy activa y muy persistente. Y los políticos a diferentes niveles lo saben y por eso están incluyendo estos temas en sus legislaciones, en sus programas, al menos, y todo esto. Entonces, no sé, yo digo por un lado, o sea, me retuerzo en el nivel, digamos, discursivo que están utilizando y aparte, cuando comienzan a utilizar estas grandes frases de la dictadura animalista, libertad, porque lo escuchamos ya esto, cuando se abolió la tauromaquia en Cataluña, empezamos a escuchar gritos de libertad por todas partes, empezamos a escuchar acerca de dictadura y la tiranía y todo esto, porque es lo típico de las clases conservadoras o de los discursos conservadores. Es decir, cualquier afrenta a limitar mi privilegio, mis derechos, mis privilegios, considero que son derechos mis privilegios, cuando tienes que bajarle, porque dices, oye, no puedes matar a tu perro así como así, hay que tratarlo bien, hay que tener un servicio veterinario. Se va a limitar la cantidad de perros que puedo tener a 5, en lugar de 20 o 25 o 50, como digan los cazadores, si es que no quiero ser núcleo zoológico. Si eres núcleo zoológico y tienes la licencia y tienes unas normas y eres revisado y fiscalizado por los veterinarios de la autonomía o de los servicios competentes, puedes tener los animales que quieras. Pero si no, 5. Pero afrenta la libertad, no puedes tener los animales que quieras, adiós a la peregrinación del rocío, etc. No, hagan la peregrinación, solamente que los caballos no pueden ir en ciertas temperaturas, cargando cierto peso, etc. O tantas horas de caminata. O sea, hay limitaciones, pero cuando se les reduce los privilegios a unas clases conservadoras, reaccionan con este lenguaje. Es peligroso porque sí van a reunir a mucha gente en la calle, en Madrid, una vez. Y tenemos que saber, aquellos que defendemos a los animales, cómo reaccionar a eso. Lo bueno que sabemos es que, miren a esta gente, esta gente no sabe organizar a tanta gente, no sabe organizar tantas diferentes emociones. Entonces es muy probable que junten, con mucho costo, una vez. Y lo anunciaron para la próxima primavera. Una manifestación muy grande. A partir de ahí, tenemos que actuar nosotros. Las elecciones son el año 2023. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Abacus, el artista formalmente conocido como Mr. Abacus. Ana dice, por supuesto, no hay que ocuparse absolutamente de nada hasta que todos los problemas de España estén resueltos y luego los animales. Es el típico discurso, la falacia de él, si se ocupan de una cosa, no se están ocupando de todas las demás. Buenas tardes, joven. Me dice Abacus. Joven. Tengo, tengo, hay 15 años en cada esquina del corazón y tengo muchas esquinas. Ampa Fría dice, sí, lo dicen todos los cazadores y los taurinos. Exactamente, porque en el fondo entendamos que la ley de caza no ha cambiado desde el año 1976. La última reforma fuerte que tuvo la tauromaquia, que fue simplemente proteger a los caballos, los ruedos, fue más o menos en el año sesenta y pico. Es decir, no ha cambiado en décadas. Y si les dicen, vamos a reducir un poco los privilegios, se alebrestan y se ponen como libertad, libertad, tironía, etc. Ana Gallego dice, ¿por qué no invitas en directo? Mira, ¿sabes qué? Es interesante. Es que mira, te digo, por mi personalidad, Ana, yo no podría, yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande para no burlarme, para no ser soberbio, porque no se puede mantener una conversación, un debate sincero, honesto, de nivel, cuando el discurso que tiene el otro lado no está basado en la realidad, está basado en espavientos, en un lenguaje florido que trata de mostrar que están siendo atacados y son víctimas, pobrecitos, y tienen mucha fuerza y se van a vengar de nosotros. Si el discurso de este tipo es muy pausado, muy tranquilo, pero en el fondo sabemos que hay gente que porta armas, que no tienen una conducta demasiado templada y si se sienten presionados, como ahora se están sentiendo presionados por la presentación de un borrador de ley, algunas personas pueden actuar con violencia y lo hemos visto en el caso de la tauromaquia, en el caso de los cazadores lo hemos visto menos, pero no hay pocos casos de cazadores que se enfrentan a la policía que simplemente le pide, muéstrame la licencia y estos le disparan a la policía. Es decir, ojo, ojo, cuidado con estas personas. Y yo digo, hubo unos cambios estratégicos en el tema de la tauromaquia que se renovaron, digamos, la cara de la tauromaquia a través de la Fundación Toro de Lidia. Le va a pasar, o digamos, sería proyectable, sería imaginable que pasara también en el caso de la caza, que no esté a cargo su imagen de instituciones tan añejas como la Federación, la Real Federación de Caza Española de España y crearan otro ente, ¿ya? Precisamente porque hay voces que tratan de promover la cacería en jóvenes, etcétera, etcétera. Es decir, si se mantiene siendo este discurso añejo, es muy improbable que seduzcan a poblaciones más jóvenes, van a seguir defendiendo lo suyo, lo suyo, pero nosotros tratamos de seducir a los demás para que se agreguen a nuestras ideas, no este discurso de lo nuestro, lo nuestro, que nos están quitando lo nuestro, mi tesoro, ¿entiendes? A ver, voy a leer un poco más el chat. Monsetes dice, se les ve enfadados y sin argumentos, como siempre, discursos conservadores, tienes toda la razón. Es que es así. Ahora, ojo, o sea, no nos durmamos, ellos sí tienen fuerza, porque hay dinero detrás, porque hay intereses políticos, porque hay elecciones, entonces el PP y el Vox van a mover las cosas que tienen que mover para que se vea muy, 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 muy apoyado el movimiento de los cazadores. No me cabe duda que cuando hagan esta manifestación va a estar Abascal y va a estar Casado hablando por las libertades y los derechos y las libertades y la democracia y todas esas palabras vacías que lucen bonitas. Libertad, derechos, autonomía, España y ese tipo de cosas que las vamos a escuchar una y otra vez. Y nosotros somos los comunistas, los antiespañoles, etcétera, etcétera, los manipuladores, los etcétera, etcétera. Y el problema es que también poseen medios de comunicación, su discurso posee medios de comunicación. Entonces, aunque no tengan la razón y aunque tengan un lenguaje de este tipo, ojo, hay que respetar, hay que no subvalorar al enemigo, en este caso, al enemigo, al adversario, en este caso. Lo bueno es que el grueso de la sociedad no está puesta ni en un lado ni en otro y creo que es mucho más seductor nuestra posición que la suya. Conservar la naturaleza y disfrutar de ella en lugar de disparar y asesinarla. Vamos a desarrollar mucho más esto y sé que va a llegar un momento que vamos a trabajar en conjunto, al menos el grupo de organizaciones animalistas españolas que sabemos trabajar juntos y atacar este tema o enfrentar este tema juntos. A ver, dice, Spanish Omelette, qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás, y en un rato más tendremos una entrevista. Mira, se me está pasando el tiempo, quería hablar de una cosa antes de que apareciera Marian, pero, pero, espero que tenga paciencia. Ella me dijo que iba a estar viendo esto. Vamos a ver si lo está viendo, después, después lo vemos, después lo vemos. José Walker Ranger, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sampa Fría dices, yo ahí en el número de animales veo un problema, los gatos. Hay muchas personas que tienen más de cinco gatos rescatados de la calle. Es verdad. Por lo que entiendo, el reglamento no es hacia atrás, es decir, si las personas tienen esos animales hasta este momento, esos animales, esos individuos, pueden seguir conservando esos animales. Ahora, si algunos de esos animales son, digamos, como en acogida, buscándoles adoptantes, esos no cuentan como, o sea, porque son como, están pasando por tu casa, no viven en tu casa. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente, va a haber unos temas que van a molestar a los animalistas, pero claramente esta medida está enfocada para los cazadores, ¿vale? Y otras personas que tienen perros, como los galgueros de carreras, etc. Entendamos también que los refugios, las perreras, digamos, los que tienen a su cargo más animales, tienen una licencia en un clóus zoológico o la tendrán o la deberían tener y algunos animales que están en mi casa pueden depender de ese refugio o esa perrera. Entonces, no entran en esos cinco que puedo tener en casa. Entendamos que hay unas diferencias que hay que desarrollar en el reglamento. ¿Vale? A ver... Pero, Ana, gracias por la respuesta y la sencillez. No es mala idea. Yo creo que lo voy a invitar. Solamente que me espero una respuesta negativa. La respuesta que me espero es que es Twitch. Ay, ay, ay. Vengan, chiste y dice, perdón por lo que voy a decir, pero muchas de estas personas la inteligencia solo les alcanza para no mearse encima y ya. Su cabeza no alcanza más. Son básicos. Sí, pero, ojo, su lenguaje y su mensaje es súper básico, súper sencillo. Por lo tanto, es muy fácil de comprender por aquellos otros que lo siguen. Entonces, no requieren grandes argumentaciones ni profundidad o inteligencia para desarrollar argumentos que convenza. Básicamente dicen libertad y ya convencieron a un montón de gente. Igual como lo pasa con la tauromaquia, etc. Entonces, ojo, tienes razón, vegan cheese, pero no vas a tener razón en esto. Es el problema. Vegan cheese dice, por mucho que se les explique o se les dé razones de peso, no las ven y no las necesitan porque viven en el privilegio. No requieren justificar sus actuaciones porque viven en el privilegio. Nosotros tenemos que justificar todo. ¿Por qué nos gustan los animales? ¿Por qué no nos comemos? ¿Por qué queremos que haya una limitación de los animales que pueden estar bajo un mismo dueño, básicamente, sin ser núcleo zoológico? Tenemos que justificar todo, 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 todo. Ellos nada porque viven en el privilegio. Y eso es un estado que no es justo pero es real. Y es la situación que tenemos que enfrentar. Maren Cervera estás por ahí. Mira, denme paciencia Maren Cervera porque voy a hablar de una cosita y después de esa cosita ya hacemos corrección. ¿Les parece? Una cosita que tiene que ver con Tauromaquia que me pareció interesante para hacer mención. Monsetes dice en tierras del Ebro ya firmaron un convenio de cazadores y taurinos para ir unidos con las tradiciones todo apoyado por los alcaldes, etc. Sí, y hay algunas estrategias de Vox y del PP para evitar para respetar o cuidar la España vaciada que tienen que ver con Tauromaquia y caza que son los elementos que consideran que son los estandartes los pilares del mundo rural. Siendo que el mundo rural necesita otras cosas como por ejemplo conectividad digamos un tren internet educación para transformar su tiempo en algo que tenga mayor valor etc. O sea requiere una transformación económica importante no solamente mantener actividades recreativas como en la caja o la tauromaquia pero esto es complejo esto es complejo lo que estoy diciendo es complejo es decir vamos a crear un modelo económico que explote las características del mundo rural es complejo de entender mientras ¿qué hay para mí? dice la persona en el campo porque hay para mí hay toros y puedo seguir matando animales para divertirme libertad en fin en fin en fin en fin vamos a mira quería comentarles es que mira cuando estaba escuchando cada vez cuando se presentó esta ley básicamente cuando se presentó el borrador de la ley empezaron a salir voces esta del mundo de la casa y hay otro que quiero mostrarles del mundo de Taurino de la Fundación Toro de Lida precisamente es un vídeo hay un vídeo que dura como un minuto igual como este que no he visto pero me gustaría escucharlo con ustedes también no lo he visto porque leí un poco la noticia que viene junto con el vídeo entonces vamos a escucharlo y vamos a ver si si nos dice algo interesante ¿les parece? a ver vamos a esto convocada para otros asuntos pero la exclusión del mundo del toro del bono cultural pues nos ha ocupado toda la reunión tengo que decir que el mundo del toro es cultura así nos ampara la ley la jurisprudencia y sobre todo los millones de aficionados que van a los toros todos los años y además tengo que decir que uno de los sectores más perjudicados por la pandemia ha sido el sector taurino quiero decir que la exclusión del bono cultural en primer lugar es una discriminación sectaria la exclusión del bono cultural es una censura cultural la exclusión del bono cultural del toro es un ataque a la libertad y bueno hay que decir bueno que tiene miedo el ministro Eiceta de que un joven pueda elegir libremente ir a los toros yo creo que estamos ante un caso claro de ingeniería social que quieren redirigir los gustos de los jóvenes hacia puntos muy concretos y por último decir que por supuesto vamos a ir a los tribunales vamos a buscar amparo en la ley no nos vamos a estar quietos ante este ataque a la libertad y lo que está claro que esta medida deslegitima al ministro Eiceta como representante de la cultura en nuestro país No sé si escucharon libertad de libertad de libertad es el argumento no hay ninguna otra justificación en el artículo en el artículo que no hay tiempo porque básicamente hoy es Miriam Cervera hoy es la charla con ella vamos a hablar de veganismo pero en el artículo habla acerca del tema de que justamente el grupo más joven de 14 a 18 o 24 por ahí de la juventud española es la que está crecientemente más yendo a los toros entonces quitarle este bono y también la entrevista dice que solamente no van a más corridas de toros porque no tienen dinero eso es lo que dice ahora yo como trato de contrastar los datos fui al informe de consumo cultural del ministerio de cultura y hay verdad y mentira para que veas cómo se manipulan las verdades digamos la verdad es que el grupo de los jóvenes estamos hablando de 15 no recuerdo cuál es la cifra lo tengo aquí lo voy a revisar de 15 a 19 años y de 20 a 24 es a nivel toda la población de España es la que muestra menos interés en la tauromaquia lo que muestra mayor interés es de los 75 a más y de 65 a 74 estoy leyendo la obra y 55 a 64 es como si tienes que valorar del 1 al 10 tu interés en la tauromaquia el público de 15 a 24 años lo valora con 1,6 1,8 el público de 65 a 75 años lo valora con un 3 o un 3,2 o sea ni siquiera mucho interés es un interés bajo y casi inexistente en el grupo más joven pero pero la parte que es real de lo que está diciendo es que entre ese fragmento pequeñísimo de gente que sí consume toros sí va y en este informe último fueron muy diestros y no separaron festejos populares de tauromaquia de capote y a espada lo mezclaron todo junto para aparecer más espectáculos de todas esos de todo ese fragmento pequeñito de la sociedad que va a la tauromaquia aquellos que consumen más son aquellos que tienen entre 15 y 18 años ¿por qué? tú dirás ¿pero cómo es esto? ¿cómo es esto? por los festejos populares los festejos populares de los pueblos son gratis y van todos los chicos ahí y gente como Ánimas Naturales que vamos a estos espectáculos para grabar vemos que imagínate pueblos pequeños donde no hay cine no hay otro tipo de espectáculos gratuitos conciertos en la calle qué sé yo las fiestas del pueblo básicamente son toros no hay otro ámbito el único o uno de los pocos lugares que hay para sociabilizar con gente de su edad y estamos hablando chicas o sea chicos que están vestidos de manera como vamos a ligar vamos a ronearnos como se dice es en la plaza de toros donde se hacen los festejos populares es decir sin importar mi interés en la tauromaquia asisto porque es un lugar de reunión es como lo que pueden decir en San Fermín es la gente que va a la plaza de toros en San Fermín no necesariamente disfruta con la corrida de toros sino con la comida con la charanga con la música con los colegas eso es reunirse en la plaza de toros es hacer picnic básicamente si en lugar de toros ponen un concierto da igual y lo estarían festejando mejor pero bueno ese es otro tema pero pero escuchan los discursos similares libertad una afrenta por otra parte catalogan al Ministerio de Cultura como el Ministerio de la Censura porque son derechos son sus privilegios los ven limitados y apelan a dictaduras a tiranías a pérdidas de libertad a censura esas grandes palabras que suenan suficientemente como un argumento pero son emocionales tienen una carga emocional en fin quería mostrarles algunas otras cositas acerca de de esto mismo porque una buena noticia pero yo creo que mañana Aida va a hablar más de esto entonces solamente lo mencionaré por encima este fin de semana se hace el Congreso Nacional del PSOE porque es importante porque el gobierno que o sea es el partido que gobierna junto con Podemos Podemos es muy es mucho más animalista que otros partidos que están en el Congreso en este momento y el PSOE siempre ha sido muy conservador un partido de izquierdas pero conservador va a tener este Congreso y como funcionan los Congresos de los partidos políticos es que se hace como un texto que es como la carta de navegación del partido para el próximo periodo y se incluyen cantidad de artículos que tocan todos los temas calentamiento global igualdad de oportunidades LGTBI y todos los temas y se incluyen algunos temas de animales pero se reciben enmiendas enmiendas de los propios partidos federales es decir el PSOE del Partido Socialista Catalán el de Baleares el de Murcia todos modifican algunos artículos solicitan modificaciones el digamos si quieren verlas los pueden buscar online si quieren se los pongo aquí para que lo vean pero este es el texto de las modificaciones que son 1573 páginas es decir son cantidad de enmiendas pero lo que nos interesa a nosotros que hay varias antitaurinas Asturias Mallorca Madrid el Partido Socialista de Madrid han incluido enmiendas diciendo que el Partido Socialista debería declararse antitaurino de alguna manera y buscar extenuar y ahogar al máximo la tauromaquia no especifican las medidas pero ya viniendo de Asturias digamos podemos entender que es lo que ha sucedido en Guijón que es no dar licencias no renovar licencias o contratos no entregar subvenciones no promover etcétera etcétera la entrada a los corregas de toros a gente de mayor de 16 años incluso en el de Mallorca entendamos que Mallorca el Partido Socialista de Mallorca fue uno de los que firmó la prohibición básicamente en los hechos la prohibición de la tauromaquia en las islas baleares cosa que el Tribunal Constitucional revirtió pero también dice esto de ahogar o eliminar conducirnos a la prohibición de la tauromaquia y de las calezas tiradas por caballos es decir hay unos temas súper interesantes que nacen del Partido Socialista que nunca antes se habían incluido entonces digamos que hay al menos cuatro digamos partidos socialistas federales o autonómicos que están pidiendo incluir estos temas en la discusión federal es interesantísimo ¿cómo funciona esto? hay unos delegados por cada uno de los 17 partidos socialistas federales digamos de los estados y se aceptan o no algunas enmiendas se incluye un texto final que va a ser presentado el fin de semana y cuando se hace una votación o se hace una aceptación de ese texto viene a ser la digamos la la brújula que va a conducir el Partido Socialista y se incluyen estos temas al menos uno al menos los 16 años o al menos no promover la tauromaquia tenemos un aliado un aliado obligado básicamente porque sabemos que el Partido Socialista de algunas autonomías como las castillas no van a estar muy cómodas diciéndole a sus votantes que no van a tener toros o que no van a promover los toros o no van a mantener sus privilegios que ellos van a interpretar como una pérdida de libertades Abacus la palabra libertad check deberíamos tener como un juego del check de este tipo de cosas basta que digan comunistas venezolanos pero están hablando de tiranía de dictadura de censura de una afrenta a la cultura etcétera y libertad libertad que linda palabra libertad Ana Gallego dice el bono cultural es un despropósito en sí mismo pero que menos que quitar los toros o sea a ver es un despropósito si lo vemos desde el punto de vista de entregarle dinero a chicos de 18 años para que consuman cultura es raro pero yo creo que tiene que ver en una estrategia inversa o sea es como cuando se daba ayudas desde el gobierno para que la gente renovara el coche ¿ya? es básicamente apoyar una industria que ha sido golpeada durante la pandemia aprovechando que hay un dinero europeo para precisamente esto y en lugar de el Estado decidir los dineros que van a ir a cada una de las industrias es poner en manos de una mano inocente gente que cumplió recién 18 años para saber cuáles son las industrias de su gusto y de su consumo si es el cine si es el teatro si son libros etcétera creo que va por ahí es una estrategia de no de no ser es como el juego de la mano inocente no quiero ser responsable de donde pongo el dinero las subvenciones quiero hacer una subvención digamos oculta quizás también el tema era porque desde el principio no se quería incluir a la tauromaquia y cómo justificas que el Estado subvenciona a todas las a todas las manifestaciones culturales excepto la tauromaquia pero si lo haces de esta manera vas a entregar un bono cultural y que los jóvenes decidan pero dentro de una lista específica de consumo básicamente es solucionar ese problema no 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 privilegiar unos sectores de otros pero si poner en manos de manos inocentes el consumo lo mismo que pasa con los coches o lo mismo que pasa con otro tipo de consumo otro tipo de industria que el Estado apoya o necesita apoyar porque pasan por una crisis sin entregarle subvenciones directas sino indirectas Maichili Temple ¿cómo estás? ¿cómo estás? Montcetes dice ¿y cómo es que ahora las mujeres también se han unido a la tauromaquia en voladoras, taurinas? mira es una estrategia tan típica que yo tenía por ahí una noticia incluso que salió hace poco en el ABC que decía la caza no es solo cosa de hombres y hace un artículo acerca de las mujeres que son cazadoras que tienen sus redes sociales etcétera etcétera porque también sucedió cuando se prohibió cuando se terminó la tauromaquia en Cataluña que la primera reacción cuando se escuchaban las voces de prohibición de la tauromaquia fue no es una cosa solo española y pusieron a un torero japonés y a un inglés que ama la tauromaquia porque algo universal y lo pusieron a torear en la monumental luego una corrida de toros solamente con mujeres luego no me acuerdo qué cosa también otras rarezas pero en el fondo es tratar de fingir que esto es igualitario y son los grandes valores de la sociedad pero en realidad solamente aparece esto cuando están en peligro y en voladoras y toreras y tal siempre han existido solamente que incluso los toreros y en voladores como que les dicen estas nenas ¿no? se les da malas corridas de toros no se les da espacio en las plazas de primera categoría etcétera hasta que las necesitamos ¿no? y las traemos para lucirlas mira también hay mujeres por nosotros es como el argumento de tengo un amigo negro no puedo ser racista tengo un amigo negro en fin hehehe 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 hehehe